Esta historia comienza en el pueblo de Shadyside, en 1994. Aquí conocemos a un adolescente común y corriente que termina otro divertido día de trabajo en la librería del centro comercial. Y llega su amigo de la vida, quien le dice que cerrará la tienda donde trabaja y luego la llevará a casa. ¡Qué agradable sujeto! Y ella también está cerrando la librería cuando es atacada por un enmascarado misterioso. La chiqui logra evadirlo un par de veces, y hasta logra pegarle al Máscaras. Pero este eventualmente la atrapa, y la apuñala brutalmente. Antes de morir, la chiqui descubre que el asesino no era otro que su buen amigo. ¿Cómo podías hacer esto a mí? Y parece que estuviera poseído o algo, pero no lo sabremos porque llega la policía y le pegan terrible headshot. F por los dos adolescentes, pues ambos mueren. Ahora se nos cuenta que estos asesinatos son muy comunes en el pueblito de Shadyside, y la comunidad se los atribuye a la maldición de una bruja llamada Sarah Fier, quien fue ahorcada en 1666. Y mientras que todo sale mal en este pueblo, en la localidad vecina de Sunnyvale, todo va muy chévere, hay buen clima, no hay crimen y la economía prospera. ¿Sospechoso, no les parece? Ahora conocemos a Dina, una adolescente muy linda y buena onda, que anda deprimida porque su novia la dejó, porque la familia no le acepta que sea gay, y bueno, todo un tema. Su hermanito menor, Josh, es el típico niño hacker conspiranoico de internet, quien chatea con otros conspiranoicos y teorizan que todos los asesinos del pueblo, en las últimas décadas fueron poseídos por la tal Sarah Fier, para vengarse del pueblo que la condenó a morir colgada. Dina no cree en esto de las brujas y los duendes y sigue muy bajoneada, pero sus amigos Simon y Kate están ahí para alegrarle la vida con sus estupideces. Igual se reencuentra con su ex novia Sam, quien ahora sale con un chico para guardar las apariencias. Y como este man es de Sunnyvale, los de Shadyside empiezan una pelea. Que tu ciudad está maldita, que la tuya es bien aburrida, y luego hay una calorada persecución entre escuelas, que termina con Sam chocándose junto a su novio pantalla. Por suerte parece que solo tiene heridas menores, pero se toca la nariz toda llena de sangre y luego toca el suelo, y esto desencadena una serie de perturbadoras visiones como en el aro. Dina y sus amigos vienen a auxiliarla, y la desorientada Sam vomita sangre en la camiseta de Simon. Luego se la lleva a una ambulancia, y el policía a cargo, el sheriff Nick, les pregunta qué fue lo que pasó. Pero para no meterse en problemas, los chicos se ponen de acuerdo y dicen que no hubo ninguna pelea entre nadie, y que todos son amigos y que vive el amor. Igual el novio pantalla le dice a Dina que ya se jodió, pues por culpa suya y de sus amigos, su carro quedó destrozado. Y qué coincidencia, al día siguiente un enmascarado misterioso se aparece frente a casa de Dina. Ella piensa que se trata del novio pantalla y va al hospital para confrontar a su ex, y le dice, mira dile a tu noviecito que no me joda. Pero resulta que el noviecito había estado con Sam todo este tiempo, por lo que no pudo ser él. Y llega el verdadero enmascarado, y mata al novio pantalla. Y no importa mucho pues, porque bueno, era pantalla. Mientras tanto, Josh el hermanito menor espera junto a Simon y Kate, y parece que está muy enamorado de esta última. Por lo que, para impresionarla, usa sus habilidades de hacker para conseguirle todo lo que quiera de una máquina expendedora. Nos van, qué galán. Y justo llegan las ex huyendo del Máscaras, quien por cierto, parece ignorar completamente a Josh, Kate y Simon. Sospechoso, ¿no les parece? Las chicas se esconden del asesino, quien ya mató a la recepcionista y a un enfermero, de forma muy brutal. Cuando el malote las encuentra, forcejean con él, y logran derribarlo. Y Dina se sorprende al ver que quien se encuentra bajo la máscara es nada menos que el amigo del inicio. El que la policía claramente mató. ¿What? Sí, de alguna forma, volvió a la vida. Ellas intentan explicarle esto al Sheriff Nick, pero este no les cree un carajo porque claro, ¿quién lo haría? El Sheriff recibe la noticia de la matanza en el hospital y se marcha. Y Dina aprovecha para quitarle su arma a otro poli. Mientras tanto, Josh sigue conquistando a Kate, mientras que Simon orina en la calle. El muchacho escucha a una joven cantando, y cuando se le acerca, descubre que es una especie de chica asesina, quien lo ataca con una navaja de esas antiguas. Y cuando esta loca está a punto de liquidarlo, Dina le mete plomo usando el arma que robó del poli. Y vemos que esta chica tiene factor curativo o es una super zombie como Jason, la cosa es que se cura. ¡Re chapos! Ya en casa, el conspiranoico Josh les dice que quien los atacó es nada menos que Ruby Lane, una chica que fue poseída por la bruja hace 30 años, mató a sus amigos y luego se suicidó. Al igual que el amigo enmascarado, ella ha vuelto de la tumba. ¡Oh no! Y nos cuenta que hubo muchos más asesinatos brutales. En el 78, una masacre en un campamento, lo cual es una referencia muy obvia a Viernes 13, entre otros casos que de seguro hacen referencia a otras pelis, pero no importan mucho porque Viernes 13 es superior a todas. ¡Oh no! Como sea, Josh dice que todos estos asesinatos son obra de Sarah Fier, pero las chicas no entienden que le hicieron a la bruja, porque específicamente los atormenta a ellos. Y Sam les confiesa que cuando tocó el suelo tras el choque, pudo verla. Por ello, vuelven al lugar de los hechos y descubren que es allí donde se encuentran los restos de la bruja. Y en el momento en que Sam tocó con su sangre este suelo, perturbó su descanso. ¡Maldición! Los chicos deciden acomodar los huesitos bien bonito, a ver si así deja de mandarle super zombies para matarlos, pero justo llega un nuevo jugador para los malos. Este asesino al que llamaremos Jason versión pirata, quien por cierto también ignora a Josh. Los chicos logran escapar de Jason pirata, y Sam les dice que estos asesinos en verdad solo la quieren a ella. Pero entonces, ¿por qué Ruby Lane atacó a Simon? ¿Y por qué el máscara se apareció en casa de Dina? Pues resulta que la loca olfateó la sangre que Sam vomitó en la camiseta de Simon, y el máscara hizo lo mismo con la sangre de Sam que quedó en una zapatilla de Dina. Así pues, estamos de acuerdo en que estos reanimados van a Sam como un tiburón a la sangre. Perfectamente claro y entendido. El equipo decide que probarán atrayéndolos usando la sangre de la rubia como carnada, y en medio de todo esto, el buen Josh logra que Kate le dé un besito, y hacen un par más de cositas. Hay algo que este joven no haga bien. Y bueno, llegan los malos y los encierran en un baño y todo sale bien y terminan quemándolos e incluso haciéndolos explotar. ¡Vamos a vivir! Pero los asesinos se regeneran mejor que Deadpool. ¡Vamos a morir! Mientras buscan un plan B, Josh revisa el caso del campamento de 1978. De toda esta masacre, una chica llamada C. Berman sobrevivió. Pues le dio un paro respiratorio y murió, pero luego fue resucitada. Así que supongo que si te mueres, ya quedas libre de toda la maldición y de los asesinos y la bruja te deja en paz. Desesperados, los chicos llaman a la tal C. Berman, quien ya es una mujer adulta, pero ella no les contesta el teléfono. ¡Terpitch! Y como ya no tienen tiempo, ponen a prueba su teoría matando a Sam con una sobredosis de medicamentos. Para ganar tiempo y distraer a los zombies, todos se untan un poco de la sangre de Sam. Y el plan se pone en marcha y todo parece estar funcionando. Pero desafortunadamente, los valerosos amigos de Dina, Simon y Kate mueren en el proceso. Y debo añadir de forma muy explícita, uy mamá me desmonetizan. En el último instante, como la rubia no termina de morirse, Dina dice al carajo y la ahoga. Y justo antes de que Josh sea asesinado por el Máscaras y los otros lleguen hasta Sam, ella muere. Y parece que todo acabó y los malotes se marchan. Inmediatamente, Dina le inyecta adrenalina a su amada, directo al corazón. Después de un rato, Sam despierta y colorín colorado, ¡qué lindo final! Como la poli nunca les creerá todo esto, los chicos se ponen de acuerdo para mentirle al sheriff. Y decirle que sus heridas son porque cayeron sobre unos vidrios. Y el sheriff les dice que toda la evidencia apunta a que sus amigos Simon y Kate fueron los responsables de las matanzas. Pues seguro estaban drogados. Y como los chicos no pueden contarle al sheriff de la bruja porque no va a creerles, deciden dejar que todos crean eso. Al final, Sam encara a su mamá y le dice que ama a Dina y que seguirán siendo novias porque hashtag unión civil. Y luego andan bien felices de la vida cuando Dina recibe una llamada. Se trata de la tal C. Berman. Ella le dice que realmente no hay escapatoria de la bruja. Y esta joven contempla con horror como su amada Sam la apuñala e intenta matarla. ¡Me muero! Dina se las arregla para contenerla y termina atándola. Y ahora tendrá que ver si llama a los Warren o qué hace para sacarle el tunche a su novia. La historia continúa con Fear Street 1978. Dina y Josh visitan a la tal C. Berman. Los hermanos le muestran a la Sam poseída y ella les dice que se larguen pues no quiere tener nada que ver con la bruja. Y Dina le ruega que los ayude porque ama a su novia y el aseño dice... ¡Ay, bueno ya! Ellos dejan a Sam atada al baño, mientras que C. Berman, o mejor dicho, Siggy Berman, saca un álbum de fotos viejo. Y procede a contarnos su historia. En el año 78, Siggy era una problemática niña pelirroja en el campamento Nightwing, ubicado entre Sunnyvale y Shadyside. Las niñas de Sunnyvale le hacen bullying y hasta le queman un brazo pues dicen que está poseída por la bruja de Shadyside. Pero a su rescate llega el Sheriff Nick, quien todavía no es Sheriff, pero bueno, igual le llamaremos Sheriff Nick. Este man y su hermano son de Sunnyvale y trabajan aquí como consejeros. Pero a diferencia de todos los demás, el Sheriff Nick parece ser buena onda. Y se lleva a Siggy de vuelta al campamento y la pelirroja en lugar de agradecerle sigue siendo una niña muy problemática y rebelde. Por otro lado tenemos a Cindy, la hermana mayor de Siggy, quien también trabaja como consejera del campamento. Y chambea junto a su novio Tommy. Y juntos conforman una pareja muy responsable que quiere dejar todo muy limpio y cumplir. Y también están Alice y Arnie, una pareja de consejeros nada responsables que solo quieren pasársela fumando y haciendo cochinadas premaritales. Rico. Siggy va con la enfermera del campamento para tratar su quemadura. Esta es la enfermera Lane. Y si te suena el apellido es porque se trata de la madre de Ruby Lane. Ya sabes, la chica loca zombie que intentó matar a Simon con una navaja. Después de la masacre que perpetró su hija, la seña se quedó obsesionada con la leyenda de la bruja Sarah Fier. Pues al igual que todos, piensa que ella obligó a su hija a cometer este horrendo crimen. Cindy le reclama a Siggy por ser una niña problemática y rebelde. Pues le está arruinando la vida y ella solo quiere ir a la universidad y salir de este pueblito. Pero Siggy le dice que se joda y que acepte que nadie nunca sale de Shadyside. Ni siquiera ella, la señorita perfecta. Y parece que estas hermanas por algún motivo no se llevan muy bien. Cindy continúa limpiando junto a su novio Tommy. Cuando la enfermera Lane se aparece empuñando un cuchillo. Y le dice al muchacho que no puede salvarlo pues vio su nombre en la pared. No sabemos qué significa eso, pero bueno. La enfermera parece estar loca o poseída e intenta matar a Tommy. Pero él la desarma y luego de un poco de forcejeo, la noquea. Cindy le pregunta a un oficial de policía por qué la enfermera actuaría de esta forma, si solía ser tan buena onda. A lo que el mister responde que la seño simplemente enloqueció. Tal como su hija. Para entender bien qué fue lo que pasó, Cindy le pregunta a Siggy si vio algo raro en la enfermera. Pero ella le dice que ya no importa, pues si bien hoy le tocó a la enfermera, mañana podrían ser ellas. Hay algo maligno en este pueblo, reteniendo a todos y jodiéndoles la vida. Y ahora ambas discuten por sus problemas familiares. Ay papá nos dejó, ay mamá toma mucho, llamen a Televisa, nadie le importa. Cindy y Tommy se meten en la enfermería para ver si la señora había estado tomando drogas y por eso actuó así. Pero en su lugar encuentran un libro sobre la bruja Sarah Fierre, quien hizo un pacto con el diablo cortando una de sus manos, para así poder atormentar estas tierras por siempre. También llegan Alice y Arnie, y descubren que este cuaderno era el diario de la enfermera, y también tiene un mapa del campamento. El cual por cierto está ubicado justo donde el pueblo fue fundado hace siglos. Como sea, el mapa muestra unas X por donde supuestamente vivía la bruja Sarah Fierre. A todo esto Tommy se siente muy mal, y cada vez se le ve peor y más mareado. Alice encuentra agujeros en la tierra, y repasa la leyenda de Sarah Fierre. Supuestamente, esta maldición no se detendrá hasta que alguien una su mano cercenada a su cuerpo. Y parece que es por esto que la enfermera andaba acabando este lugar, en busca de la mano de la bruja para ponerle fin a la maldición que hizo enloquecer a su amada hija. Bajo tierra, los jóvenes se encuentran en el cuarto de rituales de Sarah Fierre, y las chicas siguen a otra habitación, donde se encuentra un altar de piedra con la marca de la bruja. Aquí yacen escritos los nombres de todos los asesinos que Sarah Fierre ha poseído en la historia. Y las chicas contemplan extrañadas que al final de la lista se encuentra el nombre de Tommy. Así es, y si estuviste prestando atención a su vestimenta, ya sabrás que este noble muchacho termina de ser poseído. Toma un hacha y se convierte en el Jason versión pirata que vimos en la peli anterior. Él es el asesino del campamento Nightwing. Y procede a matar a Arnie a hachazos y las chicas huyen horrorizadas. Cindy escucha una voz susurrándole en dirección de los libros, y allí descubre un pasaje secreto, el cual les permite a ella y Alice escapar del poseído Tommy, a quien seguiremos llamándole Jason pirata. El túnel se colapsa y Jason pirata debería haber muerto o aplastado, pero sabemos que los poseídos no mueren tan fácil. Y vemos al muchacho emerger de la cueva y prepararse para matar campistas. Las chicas se ven atrapadas sin ninguna posibilidad de salir, y ahora Alice entiende por qué la enfermera Lane intentó matar a Tommy. Ella encontró su nombre en la piedra de la bruja, e intentó detenerlo antes de que estuviese poseído. Y ahora discute bien feo con Cindy, pues su novio partió al suyo por la mitad con un hacha, y como que esta situación es un poco incómoda, ¿no? Mientras tanto, sigue esa amiga del sheriff Nick, y juntos le gastan una broma pesada a la niña que le sea bullying. Ah, qué tierno es el amor juvenil. Y por otro lado, llega Jason pirata y se topa con un campista gordito, y lo deja peor que a Chuleta, pero todo bien porque sigue y el sheriff Nick se coquetean inocentemente y comparten su primer beso. Ah, juventud divino tesoro. Cindy y Alice caminan por esta cueva, y llegan hasta una especie de masa asquerosa que parece un monstruo de Resident Evil. Y aunque esto claramente es peligroso, Alice lo toca. Y ahora tiene visiones de todas las personas asesinadas por los secuaces de Sarah Fier, y entra en pánico, y sale corriendo y termina rompiéndose el tobillo. Y por eso, chicos, nunca se droguen. Ciggy y el sheriff Nick contemplan horrorizados al gordito muerto, y Nick junto a otro consejero reúnen a los niños en el comedor, y como faltan varios, salen a buscarlos. Mientras tanto, Jason pirata mata a una consejera marihuana, y ahora protagoniza una escena donde los niños lo reconocen como su querido consejero, pero él se muestra muy maligno y los asesina. Uy, qué buena referencia a Anakin matando niños en el episodio 3. Cindy le acomoda el hueso a Alice, y hacen las paces, y hablan de cosas muy profundas y filosóficas, y siguen caminando hasta un punto donde la cueva se conecta con los baños del campamento. Ellas gritan por ayuda y Ciggy las escucha. Con ayuda de otro consejero, la niña problemática intenta subir a Alice. Pero justo llega Jason pirata y decapita al amigo. Las chicas se quedan atrapadas ahí abajo, mientras que el sheriff Nick encuentra a Ciggy, y le dice que debe irse con él, pues todos abordarán un bus para escapar del campamento. Pero llega el buen Tommy y los acorrala, y por proteger a su chiqui baby, Nick recibe un hachazo en la pierna. Igual le grita a Ciggy que escape. Ella sale corriendo y grita por ayuda, pero el bus con todos los campistas ya partió. Así que pues... ¡Ya se cago! ¡Ya se jodió! Las amigas deben encontrar otra salida de la cueva, y Alice le dice a Cindy que siga sin ella, pues con la pierna rota solo va a retrasarla. Y también le dice que no se preocupe, que ella le seguirá el paso a su ritmo. Alice vuelve a leer el diario de la enfermera, y nota que está sentada justo en la tal Piedra del Diablo, donde Sarah Fier hizo su ritual. Y Cindy llega hasta un ducto que comunica las cuevas con el comedor, y se pone a patear la rejilla para poder salir. Sí, y es acorralada por Jason pirata, y éste intenta asfixiarla y la niña se defiende usando un saco de papas. Y ahí se lo deja y es así como nuestro amigote obtuvo su plagiosa pinta. Bueno, este man está a punto de asesinarla cuando llega Cindy mamadísima con el dolor de su alma, apuñalando a su amado Tommy. Y parece que sí funciona y éste cae muerto. Las hermanitas tienen un tierno reencuentro, y hay muchos abrazos y también llega Alice sana y salva. Ella les cuenta a las hermanas que por fin encontró la mano perdida de Sarah Fier. Así que si corren al árbol donde ésta fue colgada y entierran la mano junto al resto de su cuerpo, toda esta maldición por fin acabará. Ciggy sangra sobre la mano y tiene horribles visiones y dice que logró ver a la bruja, y que se encuentra muy enojada. Y vemos que en las cavernas, esta cosa tipo Resident Evil construye a otro asesino, y el buen Tommy es reanimado. Y las chicas están preparando para ponerle fin a este asunto cuando Tommy llega y mata a Alice. Y Cindy se empincha muchísimo porque acababa de hacer las paces con su amiga y usando una pala y el poder de la ira decapita a su ex novio. Pero no hay tiempo para llorar la partida de Alice, pues desde la cueva llegan Ruby Lane y otros asesinos que aún no conocemos. Las hermanas cavan rápidamente bajo el árbol, pero descubren que aquí no está el cuerpo de Sarah. Y solo hay una piedra que dice La bruja vive por siempre. Y allí viene Tommy, que de alguna forma tiene cabeza otra vez. Bueno, Cindy le dice a su hermana que como ella sangró sobre la mano, de seguro los zombies van tras ella, por lo que le dice que corra. Y esta valiente muchacha es asesinada a hachazos por su ex poseído, mientras que sigue es atrapada por un cartero zombie quien la apuñala hasta causarle un infarto respiratorio. Es en este momento donde Ciggy muere. Pero el sheriff Nick llega justo a tiempo para practicarle primeros auxilios y por suerte la niña es reanimada. Y tristemente Cindy no. Bueno, ella le agarraron a hachazos, ¿no? Tampoco sería muy lógico. La cosa es que el buen Nick no le creyó a Ciggy cuando ella le dijo que todo esto había sido obra de la bruja. Y solo le dijo a la policía que Tommy enloqueció y ya. Y así, estos jóvenes enamorados nunca más volvieron a verse. Ah, la tragedia de amar joven. Bueno, Ciggy les dice a Dina y Josh que no hay forma de parar la maldición. Pero ellos le cuentan que encontraron el cadáver de Sarah. Y como ella sabe dónde está la mano, juntos ahora sí que pueden ponerle fin a todo esto. Los hermanos se dirigen al mall del pueblo, donde antes estaba el campamento. Y allí caban y caban y... ¡Epa, la mano, qué bien! Ciggy llama después de años al Sheriff Nick para pedirle ayuda. Y Dina se dirige al sitio del cadáver de la bruja y junta la mano al cuerpo y parece que por fin acabó la macumba. Solo que ahora parece revivir los recuerdos de Sarah Fier en el año 1666. Esta historia llega a su final en Fear Street 1666. En este año, el pueblo de Shadyside aún no es un pueblo, sino más bien un establecimiento llamado Union. Y vemos que Dina, de alguna forma, es Sarah Fier, o sea, se está viviendo en sus zapatos. En este tiempo, Sarah aún no es conocida como una bruja y de hecho es muy querida por todos en el lugar. Y miren, ahí están los antepasados de todos. Por ejemplo, de Cindy y Ciggy, de los difuntos Kate y Simon, de la rubia Sam y hasta del poseído Tommy. Este man, por cierto, es un borracho y loco llamado Thomas. ¿Quién le dice a Sarah que ve oscuridad en ella? ¡Fuera, borracho! También conocemos al antepasado del Sheriff Nick. Como su contraparte del futuro, este sujeto es muy buena onda, pero ha sufrido muchísimo. Perdió a su esposa e hijo y aunque trabaja su tierra muy duro, parece que esta no es fértil, así que básicamente todo le sale mal. ¡Pobre cosita fea! Sarah y sus amigas se meten a la casa de una curandera bruja local, quien es el antepasado de la enfermera Lane. Allí, Sarah descubre el libro del demonio, con los rituales perturbadores que causarán todo el mal en el futuro. La bruja le advierte que se aleje de ese libro, pues el diablo vive en él. Como sea, las chicas se las arreglan para robarle unas vallas alucinógenas y estas adolescentes festejan a lo grande, bailando un cumbión del siglo XVI. Resulta que Sarah estaba enamorada del antepasado de Sam y estas calenturientas señoritas se disponen a ser cochinadas homosexuales. ¡Rico! Pero parece que alguien las estaba viendo y ya no proceden. ¡Ah, maldición! Igual, las chicas están muy enamoradas y no les importa el hecho de que si la gente de Union conoce de su pecaminosa relación, podrían colgarlas. ¡Ah, que vive el amor! Y nos enteramos que quien las había visto era el borracho y loco Thomas. Igual, Sarah se va a dormir bien feliz y abraza a su perrito. Al día siguiente, ella nota que su puchini desapareció, pero no le da mucha importancia. Su novia llega a buscarla y le cuenta que su padre, el pastor del pueblo, está comportándose de forma extraña. Ahora vemos que el míster anda murmurando cosas y parece medio poseído, lo cual es muy raro porque él usualmente andaba lleno de vida y alegrando a los niños. La pobre rubia piensa que su viejo está así debido a su relación con Sarah, porque los gays eran cosa del diablo en esa época. Y llega su mamá y le dice a Sarah que deje en paz a su hija y la echa de su casa. Y esta pobre y humillada chica vuelve a su hogar y su papá también ya se enteró debido al borracho Thomas y le dice que está muy decepcionado de ella. Sarah nota que los alimentos en su casa han empezado a pudrirse. Pero no es solo en su hogar, resulta que todo el asentamiento de Union parece sufrir de una maldición y podredumbre que afecta a los alimentos, plantas y animales. Y el pozo de la comunidad andaba atascado con algo al fondo y parece que por fin logran subirlo y adivinen qué es lo que lo estaba obstruyendo. Sí, el perrito de Sarah. Todo el mundo entra en pánico y el borracho Thomas repite que Satanás ha llegado a esta tierra y se esconde entre los humanos. Sarah visita al antepasado del sheriff y como este es su buen amigo le confiesa que es gay y que le dio vuelta como pollo a la brasa a la hija del pastor y que teme que todas estas cosas malas estén pasando por su culpa. Y aunque este man claramente está sorprendido le dice a Sarah que es imposible que ella sea responsable de las tragedias pues uno invoca al diablo haciendo un pacto, no siendo gay. Bueno, puntos a este man por pensar de forma tan moderna para la época. Pero el pastor termina de alocarse y se encierra en la capilla con los niños del pueblo y todos fuerzan las puertas y cuando por fin logran ingresar el antepasado del sheriff descubre con horror que el pastor se ha quitado los ojos pues dice que así por fin puede ver con claridad y lo que es peor aún también se los arrancó a los niños. El mister intenta atacar a Sarah pero el antepasado del sheriff lo detiene y le pone fin. La gente de Union debate sobre cómo acabar con esta serie de tragedias y el antepasado del sheriff les dice que sean razonables y no se dejen llevar por la ira y el odio. Pero, ¿te acuerdas del novio pantalla de Sam? ¿El que fue asesinado por el Máscaras? Pues su antepasado también quería con el antepasado de Sam y como ella lo rechazó porque es gay este idiota inventó que la vio junto a Sarah teniendo sexo con el mismísimo diablo. ¡Wow! Y como toda esta gente es ignorante e impresionable le creen. Además, el borracho Thomas corrobora que las chicas se andaban en cositas pecaminosas. Así, estas amantes son perseguidas y la rubia es capturada y encarcelada y decretan que sea ahorcada al amanecer. Sarah regresa para intentar liberarla pero la chica está toda encadenada y le dice que huya. Pues aunque no son culpables de nada a los ojos de la gente de Union ambas son brujas y serán colgadas por ello. Sarah escucha esto y decide que si esta gente intolerante y estúpida tanto quiere brujas ella les dará una. Por lo que vuelve a la casa de la curandera esa para tomar el libro maldito y hacer un pacto con el diablo. Pero descubre que la curandera está muerta. ¡Me muero! Ella corre a contarle esto al antepasado del sheriff quien aún a pesar de todo cree en su inocencia. ¡Qué agradable sujeto! Sarah le dice que alguien en Union ha usado el libro para hacer un pacto con el diablo. Pero justo llega la turba enojada a revisar la casa de este man y le dice a Sarah que se esconda. Ella encuentra una serie de puertas y pasajes los cuales la llevan a una cueva. Allí Sarah se topa con restos de animales una piedra que ya conocemos bien mucha sangre y el infame libro. Sí, todo este tiempo el responsable fue el antepasado del sheriff. Sucede que el mister era bueno y todo pero se cansó de que todo le vaya mal y se le muere la familia y la tierra no le produzca así que vendió su alma al diablo. Él le dice a Sarah el clásico discurso de únete a mí y somos iguales pero ella lo apuñala y huye. Sarah llega hasta lo que parece ser una salida e intenta escalarla pero el antepasado del sheriff la detiene y forcejean y como la chiqui no se deja este man termina cortándole la mano. Y entendemos que en realidad Sarah nunca cortó su mano como decía la leyenda. La verdad es que se la mocharon. Esa es una historia de origen brutal. Como sea, Sarah igual logra escapar. Ella se arrastra hasta encontrar un punto que conecta la cueva con un edificio del pueblo y camina como puede hasta el exterior. Pero el antepasado del sheriff la toma del pelo y les dice a todos que ha encontrado a la bruja. Los pueblerinos la llevan junto a su amada para que ambas sean ahorcadas y como nadie va a creer en lo que vio ella decide echarse la culpa de todo el asunto para así salvar la vida de su novia. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Antes de ser ahorcada Sarah le dice a este desgraciado que la verdad se sabrá quizá no hoy ni mañana pero algún día y que hasta entonces ella seguirá atormentándolo. Así, Sarah fiel es colgada y muere en nombre del amor y vemos imágenes de la verdadera Sarah fiel porque claro esta solo era Dina reviviendo sus recuerdos. Como sea sus amigos la desentierran más tarde y se llevan el cuerpo y en su lugar dejan una nota que dice irónicamente la bruja vive por siempre. Y esto fue lo que encontraron Cindy y Sigi en el año 87. Como sea los amigos y novia de Sarah mueven el cadáver a otro lugar donde nadie la encuentre y le dan santa sepultura. Más tarde este lugar se convertiría donde Sam se chocó en la primera peli. La bruja no buscaba atormentarla sino mostrarle sus recuerdos y que la verdad se sepa. Ahora estamos de vuelta en 1994 y Dina ya sabe toda la verdad. Pero justo llega el sheriff Nick y ella se esconde junto a su hermano George y le dice que el alguacil de policía está detrás de todo. Los astutos adolescentes distraen al sheriff y se roban su auto. En el camino Dina le explica que los Good o sea la familia del sheriff han estado sirviendo al diablo generación tras generación dándole nombres de los pueblerinos de Shadyside y dejando que los posea haciendo que estos maten en su nombre y lo alimenten con la sangre de sus víctimas. A cambio el sheriff y su familia obtienen lo que quieren. Su hermano es alcalde de Sunnyvale el sheriff es sheriff y su pueblo Sunnyvale se desarrolla mientras que la gente de Shadyside sigue desapareciendo enloqueciendo y muriendo. Y todos estos reanimados han estado atacando para proteger el secreto del sheriff y que la sangre siga llegando. De hecho fue el joven sheriff Nick quien le dio al diablo el nombre de Tommy causando que este sea poseído. Oh si la pobre Sigi hubiera sabido la clase de sujeto a la que besaba. Date cuenta estúpida. Dina y Josh vuelven a casa de Sigi y le revelan la horrible verdad sobre el chico que alguna vez ella amó. Y les dice que llamó al sheriff hace un rato pensando que él podría ayudarlos. Así que tienen que escapar. Como necesitan matar al sheriff los adolescentes abordan a un ingeniero marihuana quien opera la seguridad del centro comercial. Él les explica cómo cerrar las rejas de cada tienda y luego les pregunta si de veras quieren matar al sheriff. Y en vez de darle todo el contexto le enseñan a Sam toda poseída y él entiende que dicen la verdad. Y ahora como los muertos irán tras Dina pues ella es la que sabe la verdad botan un poco de su sangre en un balde la diluyen y la ponen en pistolas de agua dentro de las tiendas y encerrarlos. Y el plan funciona a la perfección y los malotes no tienen interés alguno en ninguna de estas personas solo en la sangre y uno a uno son encerrados. Cuando el malvado sheriff llega sigue y lo está esperando junto al árbol. Estos dos se miran y los bellos recuerdos de su juventud son evocados pero la pelirroja sabe lo que debe hacer y vuelca la sangre de Dina sobre el sheriff causando que los asesinos lo ataquen y uno de ellos lo apuñala. Sin embargo este tipo la brasa y también la cubre de sangre por lo que ahora ambos están en peligro. Dina piensa rápido y se vuelve a cortar y como esta sangre está más fresca supongo que llama más la atención no sé. La cosa es que sigue y se quita la chompe ensangrentada y se encierra junto a Josh y el ingeniero en una tienda. El sheriff escapa y Dina lo sigue. El villano toma un ducto que lo lleva a las cuevas donde Cindy descubrió la masa tipo Resident Evil en el 87 y donde Sarah se enfrentó a su supuesto amigo en 1666. Mientras tanto Josh se las ingenia para mantener a los asesinos ocupados y disparándole sangre de Dina a todos hace que estos se masacren mutuamente. ¡Qué bien! Pero la san poseída se les escapó. ¡Qué mal! Ella ataca a Dina e intenta asfixiarla pero cuando sus miradas se encuentran el poder del amor logra sacar a la rubia del trance por un instante el cual Dina aprovecha para noquearla. Pero llega el sheriff y apuñala a Dina y se prepara para matarla. ¡No! ¡No! Pero Dina mueve su mano y lo hace tocar la cosa tipo Resident Evil y tal como le sucedió a Alice en la peli anterior el sheriff experimenta todo el horror que sintieron sus víctimas y tiene visiones de todas las personas que él y sus antepasados asesinaron. Ella aprovecha que el policía tenían a su hermano y amigos acorralados. Por suerte con el sheriff muerto estos reanimados desaparecen y la cosa tipo Resident Evil se disuelve en la tierra. Las amantes se abrazan y Dina nos enseña que el ataque del sheriff no la mató pues estaba protegida por libros. Ambas caminan por la cueva y notan que los nombres de los poseídos desaparecen y la marca de la bruja también. Las chicas encuentran una salida que los lleva a la casa del alcalde de Sunnyvale el hermano menor del sheriff. Y a partir de este momento la policía conduce investigaciones que parecen inculpar al difunto Alcuacil de policía de los asesinatos. Dina y Sam visitan la tumba de Zara y comparten un tierno beso. Y la moraleja de esta historia es que la única debilidad de las maldiciones es el amor gay. Bueno, en la escena post créditos vemos que alguien toma el libro del diablo. Por cierto, si la peli te gustó no olvides que tengo un video entrevistando a las actrices y la que hace de Sam sabe muchísimo de pelis de terror. Allí te lo dejo en pantalla y en la descripción. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.